Música Se fue pa' Medellín, Cristina me dejó en pena, tanto sufrir, pa' qué vivir Te alegaré cuando Cristi vuelva, es una linda anchoqueña Que vive en Valle de un Par, sus labios son como Azucena Que florece y orilla el Cesar Ay, solo Cristina sabe mi dolor Ay, solo Cristina sabe mi dolor Sabe que molida, sufre por su amor Con él las bebidas, canta el corazón Con él las bebidas, canta el corazón Música 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 Por si acaso yo no muero, para cuando Cristi vuelva le contaré Con desespero, que he sufrido mucho por ella Muchas cosas le diré Con todo mi corazón, para complacerla, le llevaré Una serenata de amor Ay, solo Cristina sabe mi dolor Ay, solo Cristina sabe mi dolor Sabe que molida, sufre por su amor Con él las bebidas, canta el corazón Con él las bebidas, canta el corazón Música Música Oye Rafael Mario, goza Música 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 ¡Gracias!